Música Muy bien, la verdad estamos aquí acomodándonos al clima, bastante caliente ¿Cómo ves Barranquilla? Una ciudad muy bonita, la verdad nos han tratado de la mejor manera y pues estamos a gusto Como te decía ahorita, últimamente estamos pasando por un buen momento en el boxeo colombiano Vienen extranjeros a veces como que a saltar un poco su escalón en su proceso de un título mundial ¿Qué te dijeron cuando me dijo vamos a ir a Barranquilla? ¿Qué tú dijiste? Vamos para Colombia, ¿cómo tú lo tomaste? La verdad pues yo acepté la oportunidad, motivado y preparado la acepté Sabemos que no va a ser una pelea fácil, aunque sea colombiano tampoco no son fáciles, ningún rival es fácil Pero nosotros tenemos la preparación, la inteligencia para ganar y la ayuda de Dios Cuando dijiste que viste el video, a mí me gusta la guerra, esto no es juego, esto es boxeo, pelea Cuando dijiste no, no me gusta el video, ¿te piensas noquear a Soto aquí en Barranquilla? No, cuando me refiero a que vi un video te... ¿Te gusta el nocao? Me gusta, me gusta la pelea ¿Vienes por el nocao? Me gusta la guerra ¿Vienes por el nocao? Lo que se dé está bien pero ganar ¿Te vas a ganar a Soto en por nocao? Me la voy a llevar la pelea ¿Ahora qué le quiere decir a toda la gente de boxeo de Colombia? ¿Cómo? ¿Qué le quiere decir a toda la gente de boxeo de Colombia? Que no se pierdan la pelea, la verdad será una pelea difícil y muy interesante para toda la afición de aquí de Colombia Y pues no se la pierdan ¿Te gusta el cuerpo a cuerpo o distancia? Como buen mexicano No, no, eso ya lo hablaremos arriba del ring Muchas gracias Gracias a ustedes y que viva México